Yo debo decirle, Vero, primero que de manera muy afortunada el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sigue vigente, que eso es importante que la gente sepa, seguimos siendo legal y legítimamente los que representamos los derechos laborales de los trabajadores de la educación y respecto a la pregunta directa que usted me hace, yo le diría que yo no tengo ninguna razón para poder solicitar un amparo. En el tiempo que yo llevo en esta dirigencia están abiertas las puertas de los recursos que se maneja para quien desee de manera ordenada y justa poder hacer la revisión pertinente. Yo debo decirle que nosotros nos damos cuentas al interior de la organización a los agremiados y nosotros acabamos de pasar dos procesos donde se presentó de manera muy estricta en qué se gasta cada uno del peso o el centavo que llega a nuestra organización en tal magnitud que no tengo la necesidad de ir en busca de ningún amparo.